Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros 15 razones por las cuales deberíamos de seguir confiando en lo que viene siendo Shiba Inu. Y es que diferentes expertos nos han estado redactando una lista para tenerla en cuenta y voy a reaccionar en directo junto a todos vosotros. Antes de nada quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de diferentes proyectos criptográficos. Y es que aquí en Zetatrading cada día vamos a tener en torno a 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos, ya sea XRP, Shiba Inu, Bitcoin y muchas otras criptomonedas. En fin, vamos al lío y vamos a ver exactamente qué es lo que ha llegado a ocurrir. Y es que el titular dice así. Shiba Inu a 0,01, un experto nos destaca 15 razones por las cuales tenemos que creer en Shiba Inu. Y es que los miembros de la comunidad de Shiba Inu se mantienen optimista sobre el futuro de Shiba dado el excelente desempeño del activo durante la semana pasada. Y es que hay que recordar que el precio se disparó casi un 300% hasta llegar a la zona de los 4.500 puntos. El cual hay que decir que a día de hoy esto ya no ha sido así y que incluso tenemos una mala noticia. Shiba Inu ha caído por debajo del top 10, nos hemos separado ya bastante de lo que viene siendo Dogecoin, unos 5.000 millones y Avax en la criptomoneda de Avalanche pues ya ha conseguido llegar a superarnos y actualmente nos encontramos en la posición número 11 Ava, algo bastante malo y que realmente ha habido muchas críticas y quejas respecto a todo esto. Pero bueno, al fin y al cabo hemos tenido un pequeño retroceso en diferentes proyectos criptográficos y uno de ellos ha sido Shiba Inu en donde en los últimos 7 días ya ha acabado cayendo un 10% en donde cualquier otra criptomoneda del top 10 ha acabado teniendo beneficios. Así que sí, esto es una mala noticia pero en mi caso creo que aún tenemos bastante potencial y sobre todo teniendo en cuenta de que ni siquiera ha pasado el halving de Bitcoin que era cuando teníamos pensado que cualquier proyecto criptográfico podría llegar a tener una tendencia alcista. Es decir, hemos llegado a tener un Valran, una tendencia alcista en muchísimos proyectos criptográficos sin que se llegue a destacar ningún tipo de anomalía, ningún tipo de proyecto extra ni nada por el estilo. Así que eso en parte nos viene bastante bien. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que nos comentan. Mientras tanto, como vemos, Lola, una figura de la comunidad de Shiba Inu, destacó recientemente 15 razones por las que los holders de Shiba Inu deberían creer en las expectativas futuras del token. Yo creo directamente por todos y cada uno de los proyectos que han estado desarrollando y porque si bien en un pasado llegamos a conseguir subir de precio y demás siendo una simple memecoin, creo que a día de hoy que tenemos muchísimos proyectos a nuestras espaldas y ya nos avalan muchísimos inversores, creo que lo tenemos mucho más sencillo para acabar teniendo un repunte más elevado. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos porque como vemos hay 15 razones por las cuales deberíamos de seguir holdeando el proyecto y no nos deberíamos de alejar de todo ello. Lo primero sería el reconocimiento de Shiba en Hong Kong y es que el experto enfatizó la importancia de la integración de Shiba en el índice de activos virtuales de Hong Kong y es que hay que recordar que Shiba junto con otros 29 activos se añadió en junio de 2023. El motivo detrás de la medida fue brindar a los inversores una forma adecuada de analizar el rendimiento de los activos virtuales y los riesgos asociados. Al comentar Lola surgió que la inclusión de Shiba en el índice era masiva ya que Hong Kong es conocido como el principal centro financiero de Asia. Así que el hecho de haber salido en este punto no será una muy buena noticia y en un futuro pues puede ser que veamos el precio afectado por este motivo. Y en parte siempre y cuando nos sigamos expandiendo y llegando a nuevos sitios, creo que estos son noticias bastante buenas y bastante correctas acerca de lo que es el propio activo. También tenemos los vínculos de Robinhood y es que según Lola el hecho de que Shiba Inu cotiza en Robinhood es una de las principales razones por la que los inversores deberían creer en el token. Señaló que Robinhood pues bueno activó la última Valran alcista ya que los inversores de TratFi en la plataforma canalizaron algunos de sus fondos hacia las criptomonedas y que directamente parte de toda la tendencia alcista que hemos llegado a tener también viene siendo en parte de todo lo que es Robinhood en donde a día de hoy admite 15 criptomonedas y entre ellas tenemos a Shiba Inu. De tener más de 20.000 criptomonedas en el mercado hay que tener en cuenta de que a día de hoy que solo tenga a 15 y una sea Shiba Inu es una gran locura. Es por ello que tratan al token como una manera eficiente, un token bastante interesante y que gracias a eso también ha llegado a cotizar en diferentes otras bolsas. Yo tengo que deciros que estoy contento con este listado y demás pero creo que tampoco es una cosa tan relevante a futuros para tener en cuenta decir, hey como estamos aquí dentro vamos a ser un buen token. No, no tiene por qué ser así y podemos estar listado por bien, por sus propios beneficios, por sus propios intereses y ya está. Por otro lado nos dicen, según LoRa la SEC de Estados Unidos no puede dictar a Shiba Inu como un valor ya que el token no satisface de los requisitos de la prueba de Huawei. Señaló que el lanzamiento de Shiba Inu no tenía fines de lucro y que el contrato subyaciente del token no implica minería en la nube, por lo tanto no es un valor y podríamos estar libre de que la SEC venga a atacarnos en algún que otro momento. Otra razón para tener en cuenta es que el token está 100% descentralizado algo bastante difícil ya a día de hoy y eso que las criptomonedas eran para esto mismo y hemos podido llegar a ver como ya hay proyectos que tienen una gran empresa detrás que controla todo, que controlan el supply, que controlan las cuentas y todo y esto pues lógicamente no lo hace descentralizado. Por aquí tenemos esta otra quinta razón, el listado en múltiples intercambios y es que a día de hoy Shiba Inu cotiza actualmente en más de 90 plataformas comerciales a lo largo de todo el mundo. Esto realmente está muy pero que muy bien y poco a poco vamos viendo cómo vamos avanzando a diferentes países. ¿Quién nos iba a decir al principio de todo cuando empezamos con Shiba Inu y demás que en casi ningún sitio lo aceptaban ni siquiera en los exchanges íbamos a llegar a tal punto de que todo el mundo hablase de la criptomoneda, que la conociesen y que los exchanges directamente empezasen a pelearse por quien la consigue traer antes y quien ofrece menores comisiones para que la gente pueda llegar a invertir en ese mismo sitio. Actualmente incluso ha adoptado el método de pago gracias a diferentes plataformas de pasarelas de pago criptográficas en donde han añadido a Shiba Inu junto a otros criptoactivos y a día de hoy se puede llegar a utilizar a Shiba Inu como forma de pago en muchísimos sitios. Esto realmente es algo muy interesante y es algo bastante bueno. Shiba a día de hoy pues nos ponen otra opción de que tiene un fundador que nadie conoce y que el día que salga a la luz puede ser un gran motivo para que Shiba se haga viral y el precio acabe teniendo una gran tendencia alcista. Esto lógicamente no se sabe, es pura especulación, pero es un motivo para tener en cuenta. Como vemos por aquí todos los tokens de Shiba Inu están en circulación y es que no tenemos aún ningún punto en el cual pues aún se tenga que estar minando, se tenga que desbloquear al cabo del tiempo o cualquier historia, sino que directamente ya tenemos todos los tokens en circulación. Gran parte, unos 410 billones se han mandado a la quema y poco a poco Shibarium está haciendo todo lo posible por eliminar una gran cantidad de tokens de Shiba Inu del medio. Así que a largo plazo incluso vamos a ir viendo cómo se va a ir reduciendo el supply y de esta forma vamos a estar creando una cierta demanda. También Shiba ha estado demostrando hasta día de hoy una cierta correlación con Bitcoin, lo que puede llegar a hacer que si el token sigue teniendo una tendencia alcista y demás a largo plazo, podríamos ver cómo Shiba Inu también lo sigue acompañando y cómo tiraríamos hacia adelante. También hay que decir que Shiba tiene una gran comunidad, una de las mejores de todo el criptomercado y que más apoyo ha estado dando y que esto puede llegar a ayudarnos en muchísimas ocasiones y esto yo lo pienso de verdad. Tenemos más de 1.300.000 holders los cuales están apoyando cada uno de los proyectos, cada uno de los progresos que tiene Shiba Inu y siempre y cuando esto siga siendo así, vamos a tener bastante fuerza para incluirnos en diferentes exchanges, entrar en diferentes países y tener diferentes otros, bueno, pues proyectos y demás que de otra manera no podríamos llegar a tener. Como vemos en el momento que hicieron la publicación, Shiba Inu contaba con una capitalización de mercado de 20.000 millones de dólares, casi el 50% de la valoración máxima de 45.000 millones de dólares registrada en 2021. Esto quiere decir que a día de hoy aún nos podría llegar a quedar muchísimo por crecer, muchísimo por subir y que esto a largo plazo nos puede llegar a venir bastante bien, porque no es decir como Bitcoin, ¿no? Que has invertido en máximos históricos y ya no sabes exactamente hasta dónde puede llegar a subir. Shiba Inu está en un punto en donde ya ha llegado a estar por encima de este precio en varias ocasiones y que por norma general podría volver a subir, entonces eso es un punto para tenerlo en cuenta y decir, vale, pues vamos a estar dentro de Shiba porque puede llegar a seguir teniendo un gran desempeño alcista. Por otro lado tenemos esto, nos han hecho hincapié en que Shiba Inu fue diseñado para inversores minoristas y enfatizó que cualquiera pueda adquirir el token independientemente de que el precio alcance o no. El valor proyectado donde se nos dice que podríamos llegar incluso a 0,01 y es que el hecho de tener tantísimos ceros delante juega con el factor psicológico el cual hace que de ahora 2030 se estiman que vayan a entrar 500 millones nuevos de inversores. Gran parte de ellos seguramente acaben inyectando dinero en Shiba Inu por el hecho de que puedes llegar a invertir una pequeña cantidad de dinero y acabar teniendo millones de tokens de Shiba y siguiendo con la falsa expectativa de llegar a un céntimo o cualquier cifra del estilo te acaba haciendo que quieras acabar adentrándote y lógicamente esto es muchísimo dinero para el proyecto. Según Certi que a día de hoy es un proyecto bastante seguro y que no tiene ningún tipo de problema en torno a hackeos ni nada por el estilo así que esto es muy pero que muy bueno. Y por otro lado tenemos la interoperabilidad del propio token y es que por último mencionó que Shiba Inu es de naturaleza interoperable y puede funcionar tanto en redes públicas como en privadas y ahora que Lola intenta aumentar la confianza de los inversores es imperativo tener en cuenta que el token con temática canina todavía tiene un largo camino por recorrer hasta alcanzar el precio de los 0.01 que es el máximo objetivo el cual se ha puesto Shiba Inu en donde se dice según inteligencias artificiales y otras plataformas que para 2040 podríamos llegar gracias a todos los sistemas de quemas y a todo lo que está por venirse. Así que estaremos al tanto y veremos a ver en un futuro cuántos millonarios conseguimos. Así que chicos hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.